¿Por qué no? Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Óigame cantinero Otra cervecita más Pero bien en harina Un papás como opciones Con todo el corazón Y ahora sí Vamos haciendo una bomba bien bonita Toda mi gente de la costa ecuatoriana La Maná, Quevedo, Babaoyo ¡Santo, Lodito! ¡Sí! 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 Ay, cuando vengo no más vengo Ay, cuando vengo no más vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Ay, a darte mi corazón Ay, a darte mi corazón Ay, es el único que tengo Ay, es el único que tengo Ay, chulla corazón que tengo Ay, chulla corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar Ay, eso me quieres quitar Ay, por buscar un hombre bueno Ay, por buscar un hombre bueno Ay, encontraste un cabezón Ahí encontraste un cabezón, muy allá ¿Qué es lo que pasa aquí? 24, de patate Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Guisquisito quiero yo, guisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Guisquisito quiero yo, guisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Juba leñita guambrita, chanza parís y guambrita Trabajadora guambrita, estudiadora guambrita Asiridita guambrita, pucharidita guambrita Puchilla manta cuyaní, guambrita manta yaquine Juba leñita guambrita, me tienes loco guambrita Tus besos quisiera tener, tus besos quiero conocer A escondidas me quieres, a escondidas me amas Casarte conmigo quieres, vivir a mi lado quieres A bailar, al sol de su banda show San Pedro de Cumbayá La preferida de Cumbayá Pedrito Chinchero y su banda show Para gozar, bailar y disfrutar hasta el amanecer Un saludo para todas las rosas En especial para Rosita Rosita Chinchero en Madrid, España Un saludo de su banda para la payasada de San Juan de Cumbayá Revertas tu y yo Música Música Y un saludo especial a la gente de San Buenaventura en sus fiestas patronales. Música 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 Y ese pianito sabroso, vamos con cariño, eso. Música 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 Oh sí, desde el cantón Villarro, la cura de Clumignon, presento a la poderosa del Ecuador, ¡Niña María! ¡Niña María! ¡Niña María! ¡Niña María! ¡Niña María! Con las palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba, que suene, que suene, denle maestro Y se prendió la fiesta, Ecuador ¡Y vamos a bailar todo el mundo! ¡Nuestra música se baila así! ¡Y un saludo especial para la familia Álvarez! ¡Niña María! 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 Mi patrimonio, mi cultura, mi tradición, sí señor Y para mi gente de la legión villareña Como lo baila, como lo goza, sí señor ¡Eh, eh, 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 oh, oh, oh! Y para los lenguas recientes Sube, 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 sube Y ese trombón, maestro Richard Nazimba Que lo suene, ¡toma! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, asturita! ¡Dándose la vuelta, dándose la vuelta! Señora mi tamaguaña, como suena tu archimale Para que baile papá José Con alegría papá José ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, ven, ven! A la familia de Añacata En San Luis de Amaguaña ¡Eso pa' que me recuerde, compadre! ¡Opa! ¡Opa! ¡Che, che, 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 che! ¡Che, che, che! Y donde se encuentran las dos consentigas de la super banda Para Brenda y para Jane ¡Un tremendo abrazo! ¡Andose la vuelta, dándose la vuelta! ¡Hazzo! Y esas trompetas Luchito Kevin Y Chris ¡Con fuerza, muchachos! ¡Con fuerza, con fuerza! Y en la percusión Darío Están Y para él ¡Cómo suena maestro! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y para FB Producciones Y además también Desde Germán Chorrécord La Super Banda San Pedro De Conocono ¡Y cómo bailan Anita Tango Y su banda ¡Adiós! ¡Bienvenido a la gente De la libertad De Chile o Cayo Baile, comadita Baile, baile Alzando el pañuelito Y dónde se encuentra La familia Amaguaña Tato En Hontanera Aquí Maestro Juanito Ano Póngale, póngale Póngale el sentimiento ¡Eso! ¿Cómo suena? ¡Este troncó maestro! ¡Richard Nazimba! ¡Sabroso! ¡Bailando, gozando! ¡Sacando polvo del piso! ¡Eso! ¡Qué lindo cómo se baila, cómo se goza! ¡De aquí pa' allá, y de allá pa' acá! ¡En honor a Gonzalo Tato y su familia! ¡Unidos en un mismo sentimiento! ¡Y cómo suena ese tenor sangrín! ¡Con sentimiento! ¡Sacando polvo del piso! La comunidad se llama Rumi Urno ¡Produce! ¡Nos vamos con esta! ¡Gózalo! ¡Sacando polvo del piso! ¡Sacando polvo del piso! ¡Y nos vamos con la misma alegría! ¡Y el entusiasmo! Esta es la super, super banda San Pedro de Gono Gono Y en la animación, Marlene, tu amiga fiel ¡Nos vamos, pero regresaremos con más, con más! ¡Lleguen!